hola hola gente qué tal cómo están espero que estén todo muy bien miren ahora les quiero compartir que ando aprendiendo a manejar gente soy un desastre manejando pero aquí ando ayudándole a un amigo en sus labores de trabajo haciendo nada verdad y pues me va a enseñar a manejar pero yo ya puedo gente no sabe que ahorita vamos a empezar entre la primera este la primera del día la primera clase del día si el carro se me apaga no es mi culpa pero para ella en una moto a ver que me lo fue llevando y hoy motocicleta también no me gustaría que me fueran llevando vaya miren primero el carro no es automático vaya pues como le estaba diciendo verdad el carro este automático estándar gente y si uno quiere aprender bien tiene que aprender tiene que aprender este en cómo se llama en estándar pero no lo voy volteando a ver porque es peligroso vamos a chocar y si vamos a chocar pues vamos a tener un accidente que no queremos gente pero yo más o menos puedo manejar solamente que nunca he salido a la carretera sólo he practicado como dos veces en en carros antes y hasta ahorita mi tercera vez y pues pues no hay tan muela para manejar gente porque más o menos algo a nada aunque la verdad la verdad ni tu vida puedes manejar y pues algo a nada gente pero hay que aprovechar cuando le dan la oportunidad a uno porque no es de todos los días y no cualquiera les da la oportunidad de aprender este ya con dos días que maneje me compro mi primer trailer para irlo a manejar pero ahorita fíjense que andamos también cerca de guatemala les voy a contar y se preguntarán pero que andan haciendo anda ayudándole a vender queso él vende queso este vende queso y pues por ahorita venimos a vender aquí cerca de guatemala andamos casi entre la frontera de guatemala y el salvador y este vamos hasta la punta donde ya casi al conecte de la bucana de esa bucana creo que divide el salvador y este con guatemala hasta al tope de esta calle ahí les voy a mostrar cuando este estemos cerca de ese lugar pero ahorita lo importante es que ando manejando porque ya viene el carro para adelante y le voy a dar vuelta abajo si va eso es lo importante ahorita el tumulo estaba grande y yo creo que estaba chiquito vaya este dale vuelta a la cama vaya aquí aquí esos pines blancos que ven ahí son los que dividen el salvador con guatemala y aquí andamos en la bueno esta calle es la de la bol de monte o la de la bol de monte y pues para que vean que yo ya puedo manejar gente ya puedo manejar ya mañana me compro mi primer carro y este hay quien me van a ver manejando que es original fuera para que uno aprendiera a manejar y ya mañana aprender a comprar el primer carro ahora solo la gente que tiene plata hace eso y lo va a destruir rápido pero uno para aprender bien este tiene que practicar bastante va ahí pero lo importante es comprar un carro para poder practicar bien porque osea si lo chica va es de uno va y vale rieta a la carretera yo principal nunca he salido a lo que es a la vía gente pero a la garita no vamos a ir no vamos a ir a la garita pero algún día primero Dios este voy a aprender a salir a la carretera va pero yo nervios no tengo no me da miedo manejar ni nada gente bueno porque manejo motos igual verdad la adrenalina de manejar motos es otro otro rollo también pero manejar carros es más complicado gente porque ocupan más espacio uno no alcanza a ver bien tiene que tener más tantello a la hora de de como se llama de medir las distancias gente de los carros porque cualquier cosa un medio de descuido y se accidenta uno ahí como hace ratito que ya iba para el cerco por venir viendo este león así que si como dicen si toman dos maneras y ahorita ya me equivoqué en el cambio para arriba lo estaba metiendo por ir hablando aquí más osea pero cuando lleguemos más adelante les voy a llamar vaya gente el día de hoy aquí estamos ya miren ya he llegado el queso que es el queso que andamos y lo que andamos vendiendo así que nos vemos más adelante vaya gente el día de hoy aquí estamos ya miren ya ha llegado el queso que andamos llegamos aquí bueno está despachando una tienda gente les voy a mostrar todo este lo que bueno lo que anda vendiendo y todo lo que vendemos bueno anda vendiendo el queso y todo aquí lo voy a enseñar vaya miren la crema el queso pues allá están las tiendas donde viene a repartir y aquí andamos en la gol de monte aquí es playa todo es playa miren pues aquí andamos en la playa gente ya llegamos a la a la gol de monte miren bellísimo la gol de monte es una de las buenas playas gente lástima que está bien zampada talanero se ve bien pero por la calle más que todo el desvillo para acá es feo porque de allí la carretera para llegar a está bonita la playa hay ranchos hay hoteles hay todo hay piscinas termales aquí en la calle hay de toda cosa todo es costa dijo gente todo es costa gente todo es costa todo es playa salvador tiene buena playa buena vista ay dios mío me va a arrancar la mano el del camión con mirar para echar otra tienda miren les voy a mostrar un poquito de la playa de este lado bueno no alcanzar a ver la playa pero algo algo van a ver miren qué bonito de mira está la playa bueno aquí el tamarindo creo que le dije aquí por la gol de monte allá al otro lado donde se ven aquellas antenas es garita palmera gente garita palmera pero aquí es la bola de monte y nosotros ya terminamos la la como se dice la venta ya los vamos a ir gente tal vez puedo mostrarles allí una toma de las calles cómo es la calle para venir aquí más allá adelante porque la calle para poder llegar hasta esta zona está algo fea pero el desvillo de aparte para llegar al desvillo para acá es bien bonita es asfalto es carretera bien chula y para ir a la garita también para ir allá donde les digo donde están calles antena toda la calle está en buen estado bien arreglada pero así que nos vemos más adelante que ya creo que es hora de irnos vamos a ir a una minuta deseo yo ahorita pero con esta gripe que ando para que se vaya de una vez hasta que disfruten el paisaje un rato y y y y Gracias por ver el video.